¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice Mario? Hola Mario ¿Cómo le va Andrés? ¿Estás bien Mario? Anda, me gusta así que me trate... No tengo un ser, no me dice hola Emanuel Que no me tutea así de amigo, de amigo De amigo Muy bien, muy bien ¿Andás bien Andrés? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el martes? ¿Mierda? Muy buenos días Muy buenos días, bienvenido Está trabajando ya me imagino ¿Cómo viene el puente? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Se lo nota bien ahí Sí, sí, se lo nota como que durmió bien Descansó, se levantó Se lo nota bien Desayunó Sí, se lo nota como que ya está el... El barrio Dickinson Tiene que ver el barrio Dickinson El barrio Dickinson Quinturreta ¿Qué está haciendo esta hora? Ah, está recorrida Está recorrida Campaña ya El barrio Patulé Patulé Ah, bueno, está bien El barrio Patulé Bueno, muy bien Andrés, ¿cómo viene el tema del puente? Disculpe que lo saque así de la recorrida Digo, viene, está encaminado Ya llamamos la empresa Esta empresa que la va a hacer La licitación Me imagino que está... Y una vez el río lo permita Bien, perfecto Está bien El río no está alto, Mario La intendencia no puede hacerlo Dijo, lo explicó él Porque no tiene las herramientas necesarias Para poder trabajar con el tema del agua Y crecimiento, lo que sea 100.000 pesos No, debe salir más de 100.000 pesos, intendente Igual Chirif te mata, sí, sí Te asesina Un poquito más, poquito más Pero no pasa nada Igual en septiembre dijo él Que más o menos podía arrancarse Colaboramos entre todos No pasa nada No, colaboramos no ¿Qué le pasa? Hacer un puente Hacemos un puente, sí En septiembre más o menos dijo Que podía empezar a A construirse Así que votamos a la espera De lo que pueda llegar a pasar Señoras y señores Hacer una alcantarilla Una alcantarilla No es poco para hacer Necesitan un puente En una alcantarilla Bueno, quizás también Actividades bailables ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo anduvo la nostalgia? ¿Cobraron alguna multa en la noche de nostalgia, Andrés? ¿Alguna multa? Sí, así es Ah, mirá No, me diga ¿A Vitor Hugo le va a correr multa? ¿De cuánto? ¿Tiene idea, llama? 7, 8 millones de dólares ¿Tanto, Vitor Hugo? Pobre negro No, deje laburar Deje No, no, no Pobre negro Mucha guita, señores No, no tiene No tiene Va a pagar eso No, imposible No, no Si no se puede avanzar en este país Bueno Ya está No, no, está bien Bueno, Andrés Que tenga buen día Muchas gracias por siempre mirarnos Y por estar ahí Saludo a toda la gente de ahí De la intendencia Del entorno Del entorno Y a Talibán también ¿Quién? Uno de sus discípulos ¿Talibán? Talibán que se enojó ayer ¿No es por la invitación? No, no A las órdenes Se enojó ayer Talibán Sí ¿Por qué? Parece que le vandalizaron el auto No le puedo creer Le deja el auto en el estacionamiento del canal Sí Buenos días ¿Está en el aire Talibán ahora o no? Lamentablemente Lamentablemente le vandalizaron el auto Alguien Bombón Gente muy madura Sí, ¿quién? Tiene nombres Hay nombres Las cámaras de Hay cámaras de De vigilancia Hay fotos de las cámaras de vigilancia Sí Que deberíamos pasarla No sé, pero Gente muy madura Parece que le vandalizó el auto Y le pegó calcos ¿Cuál? Promotoras en Puta del Este ¿Cuál promotoras en Puta del Este? Ahora, yo digo, ¿no? Sí Yo digo, porque él se ofuscó Se enojó Sí, sí, está molesto Está molesto Estado libre Cuando él va de vacaciones Si para en la parada Bueno, bueno, perdón, perdón Perdón Esa no es una promotora Esa parece usted Juan Mario ese de la foto A ver, vuelvo a poner la imagen A ver si ¿Ese no es usted? No, no, no Yo no tengo No, no, no ¿Quiere qué? Tengo Mi cabello está más blanco Es mi calco, ¿no? Es mi calco Es mi calco Pero no, bueno A ver, yo no me puedo hacer cargo, ¿no? Porque Que sea mi calco Perdón ¿Usted cree que hay una banda de delincuentes Que pegan calcomanías en autos? ¡Chau, nos vemos! Chau, pasen bien Chuckelco Bueno Cambió de auto Pesejo, ¿eh? Bueno Le pegamos calco a todo ayer Sí Al auto de Sánchez A la otra vuelta le pegué la moto Chau, nos vemos Chau A la otra vuelta le pegué la moto del Tonga Igual no se enojó el Tonga Yo pensé que se iba a enojar No, porque se iba a enojar Si la robaron, le robaron todas las calcos Bueno, y quedó contento Porque nada Ahí le estamos pegando al del auto de Del amigo Ema De Ema Sí De Ema, creo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, después le pegamos al de Talibán Y hoy Nuestros promotores le van a pegar al auto de Jorge Hoy le van a pegar al auto de Jorge Sí Le van a pegar al auto de Jorge Mirá, ese quedó brutal Ese quedó fantástico Ese en el... ¿Cómo es que se llama esto? Rally Dakar En esa parte que se llama No sé cómo se llama esa parte del auto Bueno, eso es de auto de carrera Sí Eso es de auto de carrera Divino Tenía una calco de un automotor atrás, chico Lo está disfrutando Seguramente está disfrutando a feliz con el tema, ¿no? Feliz está Lo disimula Bueno, no le gusta vivirse con felicidad Pero lo disimula Igual yo no sabía Porque yo no sabía que venían calcos Para chapa, para auto, para video No, yo tampoco Nunca en mi vida había escuchado eso Ese video no importa Déjelo Amaduremos un poquito, director Después le robaron nafta también Le robaron nafta también Le robamos Un poquito de nafta Le robamos Venía uno de la nafta argentina Porque él va a Concordia mucho Le va mucho a Concordia No le pasamos esa, creo, ¿no? Pero tenía uno de la nafta argentina, Juan Mario Era terrible realmente, señores, ¿eh? Sí, sí, yo lo tengo por acá A ver, pero un poquito Se te re banca, Mario Son unos genios Dice, buen día Nos dice alguien por acá Que está bien que le peguemos helcomanías a los autos Dicen por acá Bueno, cualquier cosa le escriben a Talibán Si siguen mirando después Yo quiero una calco Saludos, Magda Magda, pase por la radio si quiere hoy De 19 a 22 Y se lleva, dice, Mario Paniza Y vamos a demostrarle a Talibán De que a ustedes sí les gustan las calcos nuestras No como él Que es un ácido Un agrio Un amargo Perdón Por la cantidad de autos Pero en la Expo Que todos se van para adentro Y te vas tranquilo, ¿viste? Bien Después, bueno Pero es Vamos, le voy a pegar Escribile a No No, no sé si tengo Por favor No sé si me animo a esto, chicos Sí, señor Me parece perfecto Escribile a Talibán Están tan de acuerdo con Chicos Ahí tenemos el número de Talibán En pantalla, chicos Pero Pará, pará, pará ¿Él lo da al aire el número? Sí, no pasa nada No pasa nada Bueno, escríbanle a Talibán, chicos Escribanle ¿Cómo es el número? A ver No saques la calco de la marca Pónganle 095-574700 No saques la calco No saques las calcos del auto Bien No saques la calco ¿Pueden escribirles? Si hay posibilidad Por favor Por favor, así 095-574700 Sí Todo lo que le escriban Mándenme una captura de pantalla Y participan Participan del sorteo de nobles Por favor Sí No saques la calco del auto, Talibán Bien Pónganle Escribanle a Talibán 095-574700 Nos mandan la captura Y participan automáticamente de premios Y participan Sí, señor Vamos, vamos arriba Vamos a una campaña para que no saque las calcos Tenemos regalos de la gente de Nobles Y vamos a tener regalos de la gente de Barraca Daimán también, Juan Mario Me encantó la iniciativa Así que pueden jugar Qué lindo, me encanta Todos por la marca, chicos Porque no puede ser que quiera sacar las calcos que le pegamos Que al final no es un compañero de trabajo No nos ayuda a crecer Igual ahí mandé, Dieguito, al grupo el video Porque como él va mucho Concordia Él a poner nasta Y nosotros andábamos medio cortina Justo el gordo tenía un caño en el auto Y una manguerita Le hicimos una extracción Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estábamos Tenía un bidón Le hicimos una extracción Ocho litros le sacamos No hay nada Ocho litros le sacamos ¿Cuánto van el Concordia? Nada, diez pesos creo que fueron Sí Ahí estamos Ah, ya nos pareció Buenos días, soy Javier ¿Cómo estamos? ¿Tenés alguna calco para el termo? Sí, tenemos calcos Javier, escribile No las traje hoy Tenés que escribir a Talibán Escribile a Talibán también Y ya te ganás una calco directo Y participás de los premios de hoy No saquen las calcos del auto Ahí está No me acuerdo el número 095-574700 Creo que era, ¿no? Ahí está, perfecto 095-574700 No saquen las calcos del auto Nos va a denunciar por eso Sí, seguramente Seguramente Yo que nos va a denunciar Seguramente yo no tenga más, por ejemplo, YouTube No importa Que no tenga más y cosas prometidas Si hay algo que nunca tuve Es nafta, plata, ni miedo Bueno ¿Y nafta tenés ahora? No Tampoco Tampoco Ya está Si tienen posibilidad Escríbanle cosas así Sí, por favor Y manden la captura Y participan por el sorteo Bueno, ¿qué contás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte Baja las carreras el fin de semana Y está todo pronosticado Para estar en las carreras Sí, por ejemplo Ojalá me paguen primero Pero No, bueno ¿Cómo no? Sí, gordo Bueno, Dios quiera, Juan Mario Pero sí Estaríamos yendo al Procar 4000 En Concordia Y estamos definiendo Si nos quedamos o nos venimos Inmediatamente Anda Por los tiempos Por los horarios Por las horas, ¿no? ¿Por qué? Pero Pueden quedarse Estar ahí enfrente Ya tengo gente Que le empezó a escribir Muy bien Y me mandó la captura de pantalla De esa manera Están participando En los sorteos Es la única manera, chicos Voy a intentar abrir Mi WhatsApp acá Para mostrar alguna cosa, señores Bueno Sí, dicen que va a estar Apoyen la campaña Apoyen No, a mí no me copan mucho Las carreras, la verdad Las carreras No me gusta No me gusta mucho El automovilismo Es buenísimo, buenísimo Pero voy a ver el show El entorno, ¿no? Ah, no sabés lo que es Una cosa de loco Yo nunca fui Pero debe estar bueno Bueno, debe estar bueno Sí, yo le voy a mandar fotos No, obvio Yo iba al autódromo acá Cuando el autódromo existía acá Cuando corría Miguelito Boiani Por ejemplo ¡Oh, Miguelito! El Forescor Mirá qué época, señor Qué bueno Me encantaba Miguelito No, yo acá no fui nunca A ver una carrera Fui a ver picadas de moto acá No, no ¿En el polo ya? No, ya en el autódromo Ah, claro Hacía unas picadas de moto acá Y fui a ver Después había Velocidad en tierra también acá Con las cros Sí, iba a cualquier barrio acá Que están las calles Bueno, también Pero allá Atrás del autódromo se hacía Sí Corría Rona y Vicio Todos esos nenes ¿Mirá? Claro, obvio Bueno, no Debería volver Debería darle un poquito Sí, sí Sí, sí Toda esa barra Sí, divino Buena nave Sí Bueno Sí No sé No sé si Están escribiéndole a Talibán, chicos Por favor, ¿eh? Le escriben a Talibán No queremos que despegue la calcomanía Queremos que cuando se vaya de vacaciones A esos lugares paradisíacos que él visita Ir con él Acompañarlo en el camino Sí, señor Estar presentes en su ruta, señores Yo creo que él después de que le saltó la térmica ayer Cuando vio el auto que me sofocó y nos relajó Sí Nos dijo cosas obscenas Sí, sí, sí Habló de mi familia Fue muy feo, muy duro las declaraciones que dijo acerca de su Que el hecho tenía cosas en la cabeza Sí, sí Muy duro las declaraciones que hizo acerca de su Qué hermosa quedó la cárcel Muy linda Aparte me tomé el trabajo de medir todos los ángulos de derecha a izquierda Arriba, abajo, horizontal, vertical Para que quede a la central No era mugre No, no era así que la pegué a la barcola Sí, para molestar No, no, no Yo no creo, no creo Ah, soy yo, sí Ahí me di cuenta, sí que soy yo A mí me parece que es usted, Juan Mario Pero Este Después tiene otra adelante en el Parabrisa, preciosa Arriba Donde no le molesta el Nada Preciosa quedó La visión Blanquita Sí Como esta La que está ahí adelante es como esta, la que está adelante en el Parabrisa Exactamente Igualita, igualita a esa Después tiene otra que todavía no la descubrió, calculo No la descubrió Hay una escondida Hay una escondida Hay una calcomanía sorpresa Hay una sorpresa Que nos vamos a dar cuenta Sí Si es cheto o no es cheto Claro, eso lo va a delatar Porque Porque vamos a contar, tratar, no está mirando Claro Le pegamos una dentro de la tapita del combustible De tanque Claro ¿Entendés? ¿Cómo? Si él es de los cheto Que no se baja Hola gordo Que le da la llave al pistero y se queda sentado No se va a enterar nunca No la va a descubrir Si eres del pueblo Muchas charlas con Talibán Porque está todo borrado arriba Se ve que así va Así va Conversadora o conversador con el Talibán Bueno Los que le estén escribiendo Obviamente participan del sorteo Chicos Señores, regalamos premios a la gente de Barraca de Aymán Entre los que le escriban a Talibán Participan por el sorteo de una lata de 4 litros de 3.600 Para pintar uno de los ambientes de tu hogar ¿Puedes escribirle a Talibán nada más? Sí, por escribirle a Talibán No saques las calcos del auto 095-574700 Nos mandan alguna muestra Algo como que le escribieron, ¿no? Captura y pimba Como que le escribieron Acá tenemos Buen día, Talibán Por favor, no saques las calcos de la marca La gente le escribe Muy bien, perfecto Ya son tres personas que están participando del sorteo de la pintura ¿Podemos recordar el número, Diego? Cuando usted pueda ir para que le sigan escribiendo Le mandan WhatsApp Muy bien 095-574700 Entre los que les manden el mensaje Y nos manden la captura Participan del sorteo de una pintura de 3 litros de 600 Para pintar alguno de los ambientes de tu hogar Obsequio a la gente de Barraca Daimán En Brasil 1248 Y Rodó 515 Que hoy es el último día para comprar con el 25% de descuento de Itaú Hoy es el último día que podés ir y presentar tu tarjeta Itaú Y todo lo que compres te vale 25% menos Así que a prepararse Así que a prepararse No sean giles Aguarda que quedan 24 horas Y por la web hasta las 23.59 con 25% menos con tarjetas de crédito Itaú Muy bien Diego, bajame todo, cortame todo Cortame Buen día Perdón, dice ¿Es de chetos no bajar del auto en la estación de servicio? Porque Porque El muchacho que está al lado tuyo Jamás baja Sí Pero creo que es porque no sabe dónde está el tanque Sí Qué increíble la tradición Cortá Está bien Cortá Yo le quiero explicar No tenés ni idea Le quiero explicar Primero No debes saber abrir el tanque Sé dónde está el tanque porque los vehículos tienen una flechita indicadora Como mirás tutoriales Sí, claro, miro tutoriales Segundo Cuando voy solo a echar combustible me bajo y converso con el pistero Claro Sí, sí Cuando voy con ella Claro Me quedo La secuestren Para charlar, para mantener una charla Para seguir La fluidez de la conversación Claro, claro Si abrís así el vidrio No, 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 no Mi auto se abre adentro el tanque Después que le pasaste pones alcohol en jete Se abre adentro el tanque mi auto Ah Y decirle que deje tanto bla bla Y que cocine con carne De noche Que decirle que no soy un carmelito de calcio Qué buena No cocino más carne de noche, Juan Mario En casa no hay más Llegás y parece que hubo un secuestro Parece que entró una banda Y dice No hay más carne de noche en casa, Juan Mario Está bien No está bien Me esconde las casas del pascobre, Juan Mario Tiene que seguir cuidándolo Cate, cuidarme, chicos Siga bien, chicos Bueno, después de la tanda Le siguen escribiendo a Talibán, por favor No me hagan enojar, eh Ayúdenos con esta causa noble Porque el tipo quiere que saquemos nosotros Nosotros encima las calco Y yo No, no, no No va a pasar Después le vamos a contar la historia De Eduardo y Juan Cruz Del famoso Eduardo y Juan Cruz A ver cómo Quién es Eduardo Quién es Juan Cruz Cómo surgió la canción también Y todo Yo no sé tampoco cómo es, eh Bueno, vamos a ver Yo tampoco O sea, conozco la canción Sé que el pibe se había perdido Pero bueno Quiero saber quién es Eduardo Quién es Juan Cruz ¡Eduardo! Vení a buscar a Juan Cruz Carlito ¿Cómo andás? ¿Todo bien? A todos se enojan en este canal ¡Ey! Pero qué manga de mal arriado Diego, andá Diego Andá, ya venimos Ya venimos En Barraca Daimán Cumprimos seis años Y los festejamos con descuentos Para todos ustedes Desde el primero de agosto Y hasta el treinta y uno Todos nuestros artículos Hasta un quince por ciento De descuento Todo tiene descuento En nuestros dos locales Descuentos hasta el quince por ciento Festejando nuestros seis años Todo lo encontrás en Barraca Daimán Durante todo agosto Sí Tiene un quince por ciento De descuento Barraca Daimán Seis años dando soluciones Brasil 1248 Avenida Rodó 515 Un sabor inconfundible Con más de cuatro décadas Haciendo pastas de primera calidad Somos La Nona Pasta Linda Calidad premium En pastas frescas Todos los días Ravioles Gnocchis Sorrentinos Capeletis Tortelines Y más Con una deliciosa línea de salsas Prontas y tapas de hojaldre En Salto Hablar de pastas Es hablar de La Nona Brasil 531 Pedidos al 473 35702 La Nona Pasta Linda Las pastas de salto Las pastas de salto Las pastas de salto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Listo el pollo! Pollería y roticería. Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. ¡Listo el pollo! Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri. Verona Ailes, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Reulof. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Supermercado Plaza Uno, renovación, atención y más. Supermercado Plaza Uno, la calidad en su lugar. Supermercado Plaza Uno, soluciones sin variedad. Supermercado Plaza Uno, la calidad en su lugar. Plaza Uno. Barraca de maderas Ezebal. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pinos cepilladas y secadas a horno. Tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para tu hogar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini 30. Teléfono 095-260-260. Barraca de maderas Ezebal. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. PIS, fotocopias, impresiones, plastificados, cotillón, mercería, artículos escolares, bazar, silvestre blanco 645, abierto de lunes a viernes de 7 a 13 y de 15 a 20 horas, sábados de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Ahora también los domingos de 9 a 13 horas. PIS Regalería, 093 33 40 27. El 3 y 4 de septiembre viví la pasión del automovilismo en el autódromo de Concordia. Procar 4000, la categoría familiar que llega por primera vez al litoral argentino. After, DJ y Trap en vivo. El 3 y 4 de septiembre llega la familia Procar 4000 al autódromo de Concordia. Vos tenés que estar ahí. Se viene la promo del año. En Los Rusitos, cumplimos 10 años. Es por eso que regalamos 500 mil pesos en órdenes de compra. Durante 10 meses, sorteamos 10 órdenes de compra de 5 mil pesos cada una. Agradecemos a clientes, proveedores y amigos por acompañarnos en este hermoso recorrido. Deseando que sean muchos años más. Productos Borde Nave Una ola de sabores para disfrutar Productos Borde Nave Con la mejor materia prima que hay Calidad asegurada Un exigente paladar Se encuentra en un solo lugar Para disfrutar del mejor sabor Borde Nave es el mejor bocado del día En Carnicería Avenida Apostamos a la calidad Hacemos la diferencia Comprometiéndonos en todo el proceso Para ofrecerle un producto único en Salto Tenemos terneras terminadas en Fitlot Para que puedas disfrutar De la mejor calidad en carnes La carne más tierna en Salto La encontrás en Carnicería Avenida Barbieri Esquina Bilbao Teléfono 473 26900 WhatsApp 091-888-586 Seguinos en Facebook Cueto Seguros Cueto Seguros Más que seguros Vendemos confianza Nos encontramos en Artigas 619 Trabajamos con todas las compañías del mercado Sura Porto Sancor Banco de Seguros del Estado Mafre Berkeley Y MetLife Tenemos el seguro que necesitas Ya sea en vehículos Hogar Comercio Garantías de alquiler Agropecuarios Vidas Viajes Accidentes de trabajo Y muchísimo más Visítanos en Artigas 619 Para recibir tu asesoramiento Y comunicate al 099-4611-68 Cueto Seguros Más que seguros Vendemos confianza Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Si le escribís, le pones no saques las calcomanías de la marca o no saques las calcos de la marca y nos mandás una captura. Tal cual. Participás del sorteo de la gente de Barraca de Mana en Brasil 1248 que regala un tarro de 3 litros 600 de pintura festejando los 6 años de vida para todos ustedes. Entre todos los que manden, chicos, entre todos los que manden. Muy bien. Escríbanle, chicos, que nada, no cuesta nada y participen del sorteo. Bueno, la historia detrás de la canción que es furor en las redes sociales y en los boliches también, porque está todo el mundo... ¡Eduardo! Yo no entendí eso. Yo no entendí eso. ¿Quién es Eduardo y Juan Cruz? Sí, señor. ¿Cómo no le voy a contar? Son los protagonistas del hit del momento. El nombre Eduardo es el comienzo, el furor de lo que revoluciona las redes. Eduardo y Juan Cruz ya no son solo nombres en Argentina. De hecho, el primero comienza con la canción... Bueno, ¿qué pasa? Eduardo es el papá, Juan Cruz es el pibe. Estaban en una plaza, una banda, tocando a la gorra, ¿no? Bien. Una bandita ahí. Y aparece... Escuchá, mirá. Aparece un niño perdido. Lo pone Caballito, el veterano, el cantante de la banda, y empiezan a aplaudir tipo en la playa cuando se pierde un niño. Y dice, ¿cómo te llamás, Juan Cruz? Y tu papá, Eduardo. Y empezaron, Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz. Y la banda se enganchó, mirá. A ver. Eduardo, por favor, el padre... Que se apersone. Que se apersone, Eduardo. Eduardo, 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 Eduardo. Salió un blues de vuelta y vuelta. El pibe lloraba, pobrecito, ¿no? Es muy pegadizo. Hasta pegadiza la porquería esa, ¿eh? Hasta que aparece Eduardo, mirá. Ahora aparece Eduardo ahí. Est iba a decir, sí. Ahí viene. Bravo, Eduardo. Eduardo. Dos cosas le iba a decir. A ver. Dos. Para que vuelva. Ahí. Venía a buscar a Juan Cruz. Pobre Eduardo, cuando llegó a la casa... La mujer lo mató. Se viralizó. ¿Cómo te fue en la plaza con Juan Cruz? No, muy bien. Tienes ojos llorosos. Cayó. Y a las dos horas, Argentina entero. Sí, todo. ¿Este sos vos el que perdiste nuestro hijo? No. Eduardo, de 44 años, es escribano. Divorciado. Y vive en una pequeña localidad de Santa Fe. El hombre contó que sintió por unos minutos en los que no encontraba a su hijo hasta que escuchó la canción que comienza con su nombre. Fue un mal momento que terminó convirtiéndose en una anécdota divertida, dijo. Ambos habían viajado a Buenos Aires para celebrar el Día del Niño. Ah, ya está divorciado. En búsqueda de un plan distinto. Por un boludo se divorció antes, creo. Disfrutando de la tarde de fin de semana, el pequeño se perdió de su padre y fue en ese momento cuando todo comenzó. Gracias a la ayuda de las personas en el lugar y la banda musical que improvisó la pegadiza canción, pudieron encontrarse diez minutos después. Pese a que el video recorre todo el mundo virtual, Eduardo pidió que no se difundiera ni su apellido ni su rostro, ya que es un escribano muy reconocido de Santa Fe. Pero tenemos... Eduardo, pero andá a bañarte, Eduardo. Yo le quiero decir la verdad. Pero pegate un baño de humildad primero y aprendí a cuidar los gurises. Si en mi caso, yo creo que mi mujer me perdonaría si la engaño y no si pierdo una gurisa en una plaza. Bueno, vos sabés que a mí... Me rompe todo, Juan Mario. A mí nunca me pasó de perderlo a Lucas de chico. Ahora de grande sí lo pierde. Ahora de grande, olvidate. Hay veces que pasa con chicas. Pero nunca entendí, nunca entendí. Siempre me molesté mucho con esas personas que pierden a los hijos. Ah, mejor de también. Te juro, te juro por Dios que nunca entendí. Tienes razón. Estaba en verano en una playa. ¿Dónde, dónde? Típico, ¿no? No, ¿dónde? Diga dónde. Acá, en las cabas. Acá, en las cabas. Típica, ¿no? El niño, empiezan a aplaudir, vos decís, bueno, el niño perdido. Ya te copás también, empiezan a aplaudir y todo. Bueno. El pibe estaba de donde estaba yo, a la derecha, 20 metros, con el guardavida, ¿no? El padre apareció desde allá, pero desde más de 100 metros venía. Uf. O sea, ¿qué tan lejos podés perder un hijo sin darte cuenta? Claro, tenés razón. Bobiando con el teléfono. Yo cada vez que llegaba, por ejemplo, me pasaba mucho cuando íbamos a la expo con Luca, que era chico. Yo decía, mirá, si por esas casualidades te llegás a perder, nos llegamos a perder por algo, porque yo siempre la mano fuerte, digo, lo primero que haces cuando no me ves, vas a donde está el escenario del señor hablando. Bien. Que yo voy a ir para ahí también cuando no te vea. Y ahí le decís, que agarre el micrófono o lo que sea. Pero si nos perdemos, nos lo encontramos ahí. Bien, bien. Pero no, nunca lo perdí. Pero lo tenía bien entrenado igual. Bueno, pero es raro. Igual está bueno lo que hizo la banda. Está muy bueno para lo que estamos viendo, está muy bueno lo que hizo. Nos crea la banda. Y seguramente va a tener hasta repercusión en la banda, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Aparte ya salieron las versiones remix, que son las que se bailan en los bolillos. La voy a tirar hoy en la radio. Tiraremos versiones remix hoy. Divina está. Guardo, lo veo. Ya te voy a pasar el enlace también. ¿Qué dijo Diego Alonso sobre el diseño de la camiseta alternativa de Uruguay? No sé. ¿Qué dijo Diego Alonso sobre el diseño? ¿Qué va a decir? Si le dieron el ok, ¿qué va a decir? Que está divina. Y obvio, es un payaso. El presidente de la AUF, Ignacio, igual dudó, ¿no? Medió ser de hoy. Ignacio Alonso fue consultado sobre el diseño de la camiseta alternativa de Uruguay para el Mundial de Qatar 2022. El presidente de la AUF dijo que nada, que estaba bien, que le gustaba y que nos iba a traer buenos augurios. Dijo, no sé si tenemos posibilidad, Diego, de verlo por ahí. ¿Cómo cree que la camiseta le va a traer buenos augurios a Uruguay? No entendí mucho, pero quiso... ¿Está santificada por un pastor? Son diseños que toman la empresa con la cual la AUF tiene contrato y surgen de sus diseñadores por contrato en exclusividad, por lo tanto, de esa manera que surgen esos diseños de la alternativa y de la titular también, respondió Alonso, al ser consultado el martes por la prensa, sobre todo por los comentarios negativos que habían llevado. Es por contrato de una camiseta que diseña la marca y nosotros tenemos que respetar, agregó el presidente. Bueno, eso tiene razón. No, pero no, pero se tiene que poder opinar también. No, usted sabe que creo que no. ¿Está jodiendo? No, no sé, no puede. Incluso ni Pañarol ni Nacional pueden opinar sobre los contratos que hicieron con sus camisetas, con sus t-shirts. ¿Te hacen lo que quieren, entonces? Sí, respetando las marcas, respetando la tradición y los colores del branding. Te pueden diseñar lo que quieran, sí. A mí personalmente me gustó, dijo, es innovadora. No, no, es horrible, es fea. Y creo que cuando se vea en la cancha lo más importante es que nos va a traer una buena satisfacción. Bueno, si salimos campeón en el mundo, les pido perdón a Puma. Es horrible, chicos. Sí, igual no creo. A Puma le llegan todos estos comentarios, le llegan, ¿no? No creo que nos esté mirando el CEO de Puma. No, no, pero toda la repercusión que hubo, la negatividad que hubo con respecto a ese CEO. Y sí, porque mucha gente los arrobó, los etiquetó en las redes sociales. O sea, que alguien debe haber leído. O sea, esto es un tirón de orejas, ¿no? Alguien debe haber leído. Sí, sí, pienso que sí. Creo que no es bueno cuando hay muy malos comentarios para una firma, ¿no? Buen día, Talibán, no saques de que comanía la marca. Por favor, sigan mandándole a Talibán. Mirá a la gente cómo escribe y nos manda la captura de pantalla. Para participar del sorteo, recordamos el número, Dieguito, si lo tienen por ahí. Yo me acuerdo de memoria. Ah, dale, dale. 0-9-5-5-7-4-7-0-0. 0-9-5-5-7-4-7-0-0. Escribile a Rodrigo Talibán y ponele, no saques la calcomanía de la marca. Y todos los que le manden el mensaje y nos manden la captura, participen del sorteo de Barraca de Imán, señoras y señores, de 3 litros 600 de pintura para pintar uno de los ambientes de tu hogar en forma gratis con los festejos del sexto aniversario de Barraca de Imán. Y si Talibán le contesta alguna obscenidad, manden la captura. No, no creo que Talibán es un tipo muy respetuoso. Va, más o menos. Enojón, pero respetuoso. Después del controvertido juicio. ¿Con qué comiste los ñoquis ayer? Ayer con Tuco. Hice Tuco. Yo vi la ollita atrás, me pareció. Tenía, claro, tenía salsa pisera que mi abuela me dio, porque la abuela hace salsa pisera mucho. La mejor. Y congela, sí. Y le dije otra vez, abuela, tenés un poco de salsa pisera que me gustaría tener y me dio un tupper que tenía congelado. ¿Y qué hice yo? Hice carne con coso, descongelé la salsa, le tiré la salsa pisera adentro. Una bomba. Increíble. Ah, riquísimo. Mirá. Ahí estaba. Ah, y ahí está la salsa. Ahí está el salséu. Con los ñoquis de la nona. Que no lo comí el 29, no quiero ser como todos. Lo comí el 30, chicos. Yo también, yo también. Ahí está. Muy rico, señores. Una más ante la tanda. Después del controvertido juicio con su ex esposa, el actor Johnny Depp volverá al cine. Mirá qué bueno, que no lo dejaban entrar. Sí, parece que le habían cortado, no lo dejaban entrar en el shopping. Filmarán el Palacio de Versalles, una película francesa en la que interpretará al rey Luis XV. A ver, nosotros queremos verlo en Pirata del Caribe. Sí, yo quiero verlo pirateando de vuelta. Bueno, en los próximos meses, Johnny Depp filmará en el Palacio de Versalles, una película francesa. Recientemente, la producción difundió una fotografía del actor de 59 años en el nuevo papel que marcará su regreso. La dirección estará a cargo de la también actriz Maywen y el título será James Dubarry. Bien, no sé si está mal tampoco. Con esto, el actor retomará su trabajo en el cine después de casi tres años. El fotógrafo de Minamata fue su último trabajo en la gran pantalla. Su carrera había sido afectada por el intercambio de acusaciones de violencia doméstica y difamación con su ex esposa, Amber Heger. Distigió en el que Adipo tuvo una sentencia favorable. Para que tengo más gente que está escribiéndole a Dalibán a esta hora, señores y señoras, en la mañana. Por favor, eh. Dalibán, no saques las calcos de la marca. Quiero intentar tapar las personas para que no quede la vista. Obvio, obvio, perfecto, perfecto. Para que no quede la vista ni los números de teléfono y tal. Lo más triste que Dalibán ni siquiera te clave el visto. Dice, ah, no, mira los mensajes. No, debe tener desactivado capaz. No, tiene desactivado, tiene desactivado. Los ve, pero tiene desactivado. Sí, sí. Los ve, pero tiene desactivado. Qué fantasma eso. Como todos los famosos, viste. Qué fantasma. Lórez también está mandando. Qué fantasma lo que desactiva. Lórez le manda mensajes ahí. Y antes lo retaba. Solín no sabe nada de Yatra, novio de Tini, de Paul, el nuevo novio de Tini. Entrevera todo, bueno. Y Talibán no saque la escalco de la marca. No, no es de pena, Solín, que recién llegó mi amigo Víctor Hugo. ¿Llegó? Que estaba con principio de COVID y al final... No, no era principio de nada. Y al final no era, ¿eh? La gripe. Igual, ¿vienes a saludar ahora? Ahora recién llegó ahí. Ah, bueno, ok. Que venga tranquilo nomás, gracias. Diego, mandá la tanda. Diego, mandá la tanda y lo vamos a hacer ahora al día. Vamos a saludar a Víctor Hugo ahora. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunicate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. ¡Suscríbete al canal! En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en Fitlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida. Barbieri Esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. Websap 091-888-586. Seguinos en Facebook. PIS. Fotocopias, impresiones, plastificados, cotillón, mercería, artículos escolares, bazar. Silvestre Blanco 645. Abierto de lunes a viernes de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. Sábados de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Ahora también los domingos de 9 a 13 horas. PIS Regalería, 093-33-4027. En Barraca Daimán cumplimos 6 años y los festejamos con descuentos para todos ustedes. Desde el 1 de agosto y hasta el 31, todos nuestros artículos hasta un 15% de descuento. Todo tiene descuento. En nuestros dos locales, descuentos hasta el 15%. Festejando nuestros 6 años. Todo lo encontrás en Barraca Daimán durante todo agosto. Sí, tiene un 15% de descuento. Barraca Daimán, 6 años dando soluciones. Brasil 1248, Avenida Rodó 515. Verona Ailes, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Reulof. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Supermercado, plaza 1, renovación, atención y más. Supermercado, plaza 1, la calidad en su lugar. Supermercado, plaza 1, soluciones sin variedad. Supermercado, plaza 1, la calidad en su lugar. Plaza 1. El 3 y 4 de septiembre viví la pasión del automovilismo en el Autódromo de Concordia. Procar 4000, la categoría familiar que llega por primera vez al litoral argentino. After, DJ y Trap en vivo. El 3 y 4 de septiembre llega la familia Procar 4000 al Autódromo de Concordia. Vos tenés que estar ahí. Barraca de maderas Ezebal. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pinos cepilladas y secadas a horno. Tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para togar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini, Trezta. Teléfono 095-260-260. Barraca de maderas Ezebal. 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 Barraca de madera Ezebal. Lo mejor bordenave es el mejor bocado del día. ¡Gracias! 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 Pasta linda, calidad premium en pastas frescas, todos los días, ravioles, gnocchis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más, con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona, Brasil 531. Pedidos al 473-357-02. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. ¡Gracias! En la madrugada, exactamente. Por ejemplo, a ver, 3 de la mañana, 24%, por ejemplo. Mañana cuando se levante para laburar, lloviendo. 6 y media de la mañana. Lloviendo, lloviendo. Mañana. 80 y pico por ciento de probabilidades. Bien. Y mañana todo el día inestable, ¿no? Mañana jueves todo el día inestable, ya mejorando para él, viernes después bajan un poquito las temperaturas, pero bueno. Lo lindo de esto es que viernes, sábado y domingo... Va a estar... Chubias. ...agradable. Exactamente. Solcito, abundante y nada, fresco, pero con sol al fin. Bueno. Muy parecido el fin de semana al domingo pasado. Al domingo pasado, bueno. Vamos a ver si, capaz que, no sé si mañana o pasado traemos a alguien de turismo porque se van a estar cumpliendo los 65 años de Termas del Daimán. Ajá. Y hay una movida medianamente importante y quiero que, bueno, que tengan la posibilidad de que la barra de Termas del Daimán pueda venir a hablar con nosotros acá. Me mandaban una invitación y la mesa estratégica, voy a sacar las gafas, estratégica de Termas de Salto tiene el grado de invitar a usted a la conferencia de prensa, presentación de actividades con motivo del 65 aniversario de Termas del Daimán. Un intercambio con los periodistas en el cual se dará a conocer la grilla directamente de parte de los organizadores de cada evento. El 2 de septiembre, en el parque Termal de Termas del Daimán, 10 y media de la mañana, invita a alguien que es centro comercial, sin tendencia de salto y después hay dos marcas más que no las conozco abajo. No sé qué dice. Aga. Aga. Termas del Daimán. Y lo de al lado, no tengo ni idea qué es. Un logo que no se lee. De Saga. De Saga, debe ser, sí. Así que bueno, mañana capaz que hablamos con alguien de Termas del Daimán para que nos cuente a qué vamos a ver con toda esta movida y que ojalá que sea promocional para nuestro destino Termas. Ojalá, ¿no? Ahora con el feriado largo dice que la aguja ni se movió, ¿no? Dicen que no se movió. Acá en Uruguay no. Al contrario, se hubiera movido por la Argentina. Sí, por eso. Mucha gente se movió por aquellos lados, pero bueno. Abrazo a Milton de la Santa que andá en la vuelta. Dice, che, un gaucho le dijo al otro, dice eso, ¿sabés que el toro me rinde poco? Le dijo. El toro me rinde poco. El toro que compré me rinde poco y para que me rinda más y se le di un tónico. ¿Cómo, cómo? Para que agarre a las vacas, dice. Veinte por día agarre. Veinte vacas. No me digan ese otro. ¿Y cómo se llama el tónico? No sé, pero tiene un gusto a menta horrible. A la mierda. Chicos, no sean ignorantes. Se toma lo mismo que los animales. Para eso está ahí otra pastilla de color blue. Le mando un beso grande a la gente de Carnicería Avenida que a partir de mañana van a estar con una promo espectacular. A ver. Suprema de polio a 249 mangos. Necesito. Bueno, vaya y pase y compre. A partir de mañana y hasta costar stock, como dicen las promociones, la gente de Carnicería Avenida con Suprema de pollo a 249 mangos el kilo. Para que puedas disfrutarlo con todo se hace en el Suprema. Yo hago churrasco, el Suprema me encanta. Qué rico. El palquisito también de pollo me gusta. Qué rico. Bueno, estoy con miedo porque está por llegar Talibán, ¿eh? Vamos. Llegan enganchados al programa. Pará, entre todos los que le mandaron captura de pantalla. Vamos a regalar, vamos a regalar. Los que le mandaron captura de pantalla, el primer mensaje que llegue de los que mandaron captura de pantalla se va a llevar una lata de pintura de la gente de Barraca de Imán festejando seis años. A la una. A la dos. A las tres. Ya está, señoras y señores. Así que bueno, gracias a todos por haber participado, gracias a todos por jugar. Nos encontramos esta noche en la radio, pegado al licenciado Orlando Petinati. Y mañana, acá en la mañana de la tele, en la más vista de la cuadra. Gordito, amigo, que tengan linda jornada. Gracias, Dieguito. Ya llega uno de la mañana con Víctor Hugo, que vuelve hoy después del falso COVID. Que tengan buena jornada. Besos hasta todos. Chau. Chau.